Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo episodio de Voidmenes, amigos, en esta ocasión la meta de likes, será de solo 9000 likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para así poder subir la siguiente parte, recuerda que si el video te gusta, puedes ayudarme dando like, y compartiendo, así que sin más que decir, comencemos. ¿Eres un niño pequeño? Durante estos días, has estado jugando con tus amigos, asimismo, al pasar por una tienda, has visto una bicicleta, la cual te ha llamado bastante la atención, esa bicicleta si que es hermosa, como me gustaría comprarla, sin embargo, tu situación económica no te lo permite, por lo cual, decides comenzar a trabajar, para juntarte con tus amigos, dar algo de dinero, pasan los días, y aunque has ganado algo de dinero, este no ha sido suficiente, para comprar la bicicleta, sin embargo, un día al salir del trabajo, y mientras te dirigías a tu casa, escuchas un impacto bastante fuerte. ¿Qué pasó? Un camión chocó y se ha volcado, si nos acercamos lo suficiente, podremos tomar la batería del camión para venderla, y obtendremos un buen dinero, claro vamos. Oye una pregunta, ¿este camión que transportaba? Creo que era gasolina. 6 de julio 2020. Pueblo viejo, Colombia. Incidente. La tragedia de Tazajera. Eres un youtuber que recién ha comenzado. Durante estos meses, has decidido comenzar a crear tu canal de youtube, puesto que has escuchado, que es uno de los mejores trabajos, y que la paga es bastante buena. Sin embargo, a pesar de que has subido algunos cuantos videos a tu canal, estos continúan con muy pocas vistas. Por lo cual, aunque un poco decepcionado, decides que no te darás por vencido. Pasan los meses, y al mismo tiempo, has comenzado a dar charlas motivacionales, con la intención de sumar a más personas a tu proyecto, puesto que piensas que en tu país, más personas se merecen probar el éxito. Sin embargo, a pesar de que hoy en día, te has convertido en una persona un poco más conocida, y la cual incluso, ha dado charlas motivacionales en lugares bastante prestigiosos. No has logrado generar la cantidad de dinero que esperabas, por lo cual, decides que empezarás un tercer proyecto para obtener dinero. Vaya, parece que mi proyecto ha funcionado, y he logrado ganar bastante dinero con criptomonedas. Y lo mejor, es que nadie sabrá que fui yo. Sin embargo, ese anonimato de las criptomonedas, no aplica con la policía. 2 de marzo 2020. Chihuahua, México. Incidente. Policía detiene a Youtuber que habría planeado y secuestrado a una mujer, junto a 5 de sus cómplices, sentenciándolo a 50 años de prisión. Eres un agente secreto. Durante estos meses, has estado investigando una poderosa red de traficantes, los cuales han estado transportando mercancía ilícita, a tu territorio. Asimismo, en estos días, tus superiores te han comentado, que el secreto han estado desarrollando un plan, con el cual podrán derribar a esta organización. Sin embargo, debido a que es algo peligroso, te comentan que no cualquiera es apto para esta misión. Llegas al sitio, y comienzas a investigar. No puede ser. Tal parece que estas personas, planeaban entregar un cargamento gigante en estos días. Esto no puede quedarse así. Rápidamente te comunicas con tus superiores, y les comentas la situación. Por lo cual, ahora que has descubierto la localización de estos paquetes, tus superiores, se encargarán de dar la orden de destruirlos. Vaya. Lo has logrado. Lograste evitar que un gran cargamento de droga, cruzara la frontera. Sin embargo, tú ya no podrás volver a cruzarla. Febrero 1985. Guadalajara, México. Incidente. Enrique Kiki Camarena Salazar. Eres un político algo conocido en tu ciudad. Durante estos años, has estado pensando, en entrar cada vez más en la política nacional. Puesto que tus padres, desde jóvenes han estado muy metidos en la política. Pasa el tiempo, y después de muchos mítines y eventos de campaña. Tu sueño de llegar a la política, parece que podría llegar a cumplirse. Vaya. Después de una intensa elección. Has logrado ganar la presidencia. Por lo cual, procedes a dar un gran discurso. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Después de haber ganado la presidencia, a partir de ahora tu nación, podrá cumplir su sueño de ser una nación pacífica. Pasan los años. Y a pesar de que tu nación, se ha convertido en un mejor país. Has tenido algunos problemas. Con tu homólogo extranjero. Pero, asimismo, estos problemas han comenzado a preocupar a tus ciudadanos. Puesto que saben que una confrontación con aquel país, sería una batalla sin ganadores. Tendré que buscar la manera de solucionar, este problema. Vaya. Después de algunas cuantas llamadas. Has logrado solucionar este conflicto. Y has evitado una guerra. Por lo cual, has decidido comenzar una gira por el país, con la intención de alentar a la ciudadanía. Sin embargo, no a todos los ciudadanos. Les ha gustado tu mandato. 22 de noviembre 1963. Dallas, Texas. Incidente. JFK. Un presidente inolvidable. Eres una trabajadora en una fábrica de chocolate. Durante estos días, has estado realizando jornadas un poco largas. Debido a que se aproximan las fechas navideñas. Por lo cual tu jefe. Te ha pedido que te quedes turnos extras, con la intención de duplicar la producción, junto con algunos de tus compañeros. Sin embargo en el fondo. Sabes que tú no mereces estar en un empleo como este, y que solo lo necesitas por el dinero. Por lo cual en estos días, has comenzado a buscar otros empleos, los cuales te permitan pasar más tiempo con tu familia. Navidad ha llegado. Por lo cual tu jefe te ha pedido, si puedes quedarte el día de hoy al turno nocturno, puesto que muchos de los trabajadores, han pedido vacaciones por adelantado. Aunque un poco decepcionada. Accedes a tomar el turno nocturno, debido al ingreso extra de dinero. Amanece. No puede ser. Tal parece que el último turno, olvidó apagar la máquina y sacar el contenido. Vaya. El sabor de esta mezcla. Ha salido mucho mejor de lo que recordaba. Aguarda un momento. ¿Qué es esto en el fondo? 16 de diciembre 2016. Moscú, Rusia. Incidente. Esbetlana Roslina termina triturada en máquina industrial de chocolate, al intentar vaciar un saco de ingredientes en el enorme recipiente. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Asimismo recuerda. Que en esta ocasión la meta de likes, será de solo 9000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para así poder subir un siguiente video. De acuerdo amigos. Esto ha sido todo. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.